este es mi debut en la copa américa chale, esta derrota no la veía venir, que esperaba parce si yo soy un berraco en esto wow te empate, que chingón soy jajaja, la próxima vez te voy a ganar loco no mames otro empate, pero aún tengo chance, jajaja me defendí bien por eso no me anotaste menos mal avanzo de tercero como perdí con vos pe, jajaja fue un gran triunfo para mi wey pase a la final que chido, bueno panita, buen partido me esforcé un chingo y no pude, te dije que te ganaría jajaja soy campeón esta es mi segunda copa américa que pedo, no pude contigo, se siente bien ganarte se nota que soy superior a ti jajaja no te pases, solo fue un mal partido chale, me hubiera gustado ganar pibe hemos jugado parejo esta vez otra vez paso de tercero bueno my friend fui mejor en los penales híjole, te pasas gringo me eliminaste este es mi tercera copa américa su merced como le hizo para ganarme esta vez carnal, pues he mejorado un chingo que beleza es y este triunfo no mames wey, no te pases de lanza te deje empatar porque eres mi carnalito que bueno picha, pero igual ya quede fuera de nuevo en cuartos eliminado por mi de nuevo jajaja mi panita, no sea tan maluco conmigo carnal como le hiciste para ganarme no pues pariente, esta es mi copa bueno pues al menos soy tercero pucha hermano no pues te pasas este es mi cuarta copa américa esta vez comencé muy bien weón no pude remontar ese gol mi buen amigo sigues sin ganar chale, que pedo contigo déjame ganar otra vez te gano 3 a 1 jajaja amigo no seas gándola conmigo clasificado de nuevo que bajón no metí bien los penales wey no te agites, jugaste bien otra vez tú, que mala suerte ni modo, a mi no me ganarás que wea al menos soy cuarto al menos a vos si te gané de nuevo mis chavos, mi quinta copa alguna vez tenía que vencerte no puedo creer que pasó esto ni tú ni yo anotamos wey yo quería los 3 puntos esta vez me tocó ganarte wey solo fue un gol bien jugado carnal estoy dentro de nuevo pucha compadre de nuevo me dejas fuera jajaja adiós mi cuate que felicidad de nuevo estoy en la final pero vos no debiste ganarme rayos otra vez segundo yo quería ganar la copa ni modo parce el campeón soy yo wey la sexta es la vencida vos no me ganarás de nuevo con que no me ganes está bien pero que quilombo perder con vos y a la próxima te va peor jajaja gran victoria ahora si se viene lo chido no pues perdí todos mis partidos que chido soy primero que gacho me goleaste bien feo ya 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 me pudiste ganar una vez pero no dos veces bueno jugaré la copa por séptima vez jugué a muy mal hoy con este resultado no estoy feliz híjole hermano neta que pensé que estaría más difícil pero no jajaja un segundo triunfo jajaja ahora si se viene lo chido para mí no pues panita vos te vas fresco pero yo me voy destrozado no manches yo quería irme de aquí con puntaje perfecto esta wea estuvo pareja para mí está más que bien voy directo por la copa jajaja que gran goleada esto es obra de la rosa de Guadalupe Blés esta es mi peor derrota aquí no pensé que así fuera mi fin chale hermano yo que tenía tantas ganas de jugar la final recopado el partido no esperabas que te dé una paliza debo conformarme con ser tercero otra vez ni modo te quejas de ganar al menos sos tercero pibe por octava vez en la copa por octava vez en la copa te llevó la yeta ya no ganaste habrá que resignarse no más un solo gol pucha yo quería más goles no manches otra derrota bueno loco llegó mi venganza híjole puras derrotas me lleva la chingada chale por primera vez no paso a cuartos chavos mi novena copa ¿es neta que empate contigo? jejeje pa mi este empate es como un triunfo otro empate ya perdí mi toque fue un bien reñido el partido no fue pat nadie panita ya no te ves fresco ahora gané yo o no perdí ahora quien podrá ayudarme sigo de malas estoy fuera de nuevo espero me vaya bien mi décima copa no mames carnal que fácil estuvo pibe estoy de malas perder no va conmigo aaa híjole wey te deje fuera no hay nada que hacer no pensé que me fuera así de mal no manches como es que empate naa que ver wey que va si jugué muy bien hasta te podía haber ganado jajaja voy directo por la copa jajaja pido que se repita este partido no seas gacho jajaja jugando así llegaré como si nada hasta la final solo espero que esta vez nada salga mal que onda hermano ya extrañabas que te gane o que me ganaste por poco quizá con nosotros me vaya mejor pensaste que me ganarías pero no fue así llora pues ahora jajaja híjole carnal ni en pedo pensé que terminaríamos así hasta el último momento luché para romper el empate pero no lo logré ni modo panita como no me ganaste yo seré quien clasifique este no es el final que esperaba jajaja chau 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 chau